hola bienvenidos y bienvenidas a esta quinta micro meditación hoy te voy a invitar a que te conectes con los cuatro elementos tierra agua aire y fuego y que los convoques en tus pensamientos y los reconozcas en tu entidad en tu persona es decir cómo te sientes cómo se siente tu contacto con la tierra tus pies en contacto con el suelo estás bien apoyado cuando te presentas en el salón de clase frente a los niños estás sintiendo ese apoyo incondicional ese suelo que sostiene esa madre tierra que alimenta cómo está tu relación con los fluidos recuerda que somos 70% líquido y que además es muy importante beber durante el día pero también la actitud de fluir con las circunstancias que se te presenten con los alumnos cómo está esa parte o sea que cierres los ojos por un momento y revises cómo estás en ese sentido cómo está el aire en la vida el aire es que nos da el aire fresco que nos permite respirar estás respirando en tus clases estás ofreciendo a tus niños momentos de respirar de concentración pero de expandir también y de relajarse tú como profesor o profesora te están dando esos momentos de respirar mientras das tus clases y en tu en toda tu jornada laboral recuerda también que el aire es el elemento por el cual nos conectamos con otros seres humanos estamos compartiendo el mismo aire y es ese aire de salón de clases pues que te que te permite también relacionarte de alguna manera más íntima con los niños de tu salón y por último pregúntate cómo está ese fuego que lo podemos comparar a ese chispa divina a esa ese pensamiento claro a esa claridad a las ideas los niños nos enseñan mucho de este elemento del fuego de la actividad de las ideas y cómo estás relacionándote con ese elemento lo estás escuchando lo estás empleando estás captando la atención el interés o despertando la curiosidad en tus alumnos gracias a este elemento entonces te invito a que cierres los ojos y pienses en estos cuatro elementos los pienses cómo pueden actuar en tus en tus clases en tu salón de clases te invito a que tengas en tu salón una plantita una planta que te recuerde que esos cuatro elementos están allí la planta los reúne todos sus raíces en la tierra el agua que sube por el tallo las hojas que también respiran y la flor como la expresión de la luz entonces una planta te va a ayudar mucho a recordar emplear esos cuatro elementos en clase y pues por último que mientras cierres los ojos y pienses en estas cosas convoques interiormente a los seres elementales que te ayuden a conectarte con justamente con estos elementos y que los puedas que te puedan ser de ayuda para hacer tus clases y crear ese contacto con los niños esta es la reflexión que te quería hacer hoy espero que te sirva de inspiración recuerda que estas meditaciones no las tienes que hacer todas el mismo día ni una detrás de la otra quizás haya una que te hable más directamente lo que necesitas que la otra la idea es que pues si por favor me comentas debajo de este vídeo tus reflexiones tus preguntas y de cómo esto quizás pueda te haya ayudado en alguna situación bueno nos vemos entonces mañana con otra micro meditación gracias